Gracias señor Guerra, así es, una institución en el atletismo de Aguascalientes, nos acompaña maestra, siempre es un gusto hablar con usted, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, gracias a ustedes por, como siempre, hacer estas invitaciones para estar pues muy siempre al tanto de las actividades de las acciones y que la gente se dé cuenta de qué es lo que se está haciendo. Así es maestra, pues platíquenos un poco de estos eventos que se presentaron, veíamos ya los detalles con Natanael López en la nota que hace unos momentos nos presentaba, ¿cómo nació la idea de hacer estos eventos de reforzar más el programa deportivo de la feria? Bueno, aquí ustedes saben que el señor Ricardo Ríos, que siempre ha estado al pendiente de lo que es el atletismo, el campo traviesa, pista y campo, todo eso con los másteres y los veteranos, puesto que es el presidente de la Asociación de Atletas Másteres, él siempre preocupado por tener eventos en Aguascalientes, año por año se realizan estos eventos, ahora lo van a realizar nuevamente el campo traviesa que va a ser en el Cerrito de la Cruz, asistirán cerca de 150 personas, vendrán gente de otros estados y también como nunca, lo que siempre, que nunca fallan los kenianos que siempre están aquí y pues esperamos que en esta ocasión también estén con nosotros. Así es, platíquenos un poco de la categoría máster, a partir de qué edades le integran los logros que han tenido los aguascalienteses en estas competencias que se han realizado en años anteriores y bueno, algunas otras que se han realizado en la región durante el último año. Claro, empieza la categoría máster de los 30 años hasta 100, hasta mientras que uno esté todavía en condiciones y que sí existen personas ya de categorías 90, 94, 95 años. Aquí en Aguascalientes existen atletas buenísimos que son campeones, podemos decir campeones nacionales, algunos que han participado en eventos mundiales y que también han dado unos resultados excelentes, pues son atletas que nunca han dejado de participar y que siempre están dentro del deporte y que siempre han dado muy buenos resultados a nuestro estado. Así es, maestra, y bueno, pues quienes quieran informes de estas competencias, ¿dónde pueden checarlos? ¿Alguno en el teléfono, alguna página de internet o correo electrónico? El señor Ricardo Ríos estará a partir de la semana que entra, desde las 6 de la tarde en la pista del Instituto de Aguascalientes, en la pista olímpica, él estará ahí, entonces con él se podrán hacer las inscripciones para que aquellas personas que estén interesadas o que quieran participar, es una invitación general para todos, en donde también van a participar nuestros niños especiales, puesto que van a abrir un pequeño candadito. Y pues aquí el presidente de la Asociación Aguascalientes de Atletismo, que es el señor Barbosa, nos va a dar esa oportunidad, puesto que a él le compete todo esto y ahorita está trabajando de la mano para los másters e igualmente para la Asociación de Aguascalientes. Fuera del aire nos platicaba una situación que se está viviendo en la pista de atletismo del Instituto del Deporte. Había cierta molestia de algunos atletas porque no se les estaba permitiendo entrenar en un horario que está siendo utilizado para que los jóvenes que van a Olimpia Nacional se preparen. ¿Qué ha ocurrido con esta situación, maestra? Sí, yo pienso que son informaciones no adecuadas, o sea, que están mal informados de lo que se está haciendo en el Instituto. Yo creo que lo que debemos de hacer ahorita, pues es primero investigar el por qué se está cerrando la pista, no se cierra simplemente porque… No se cierra por capricho, sino por una situación justificada. Justificada, exactamente, porque ahí están entrenando no solamente las elecciones, también que no se maneje de esa manera, no van a entrenar este tiempo porque son horarios, solamente las elecciones y no están entrenando también los que vienen detrás de estos niños seleccionados que van a la Olimpiada Nacional y que se van a la Paralimpiada Nacional. Nosotros pensando precisamente en nuestros jóvenes, pensando en nuestros niños, se solicitó a nuestras autoridades para que se nos permitiera que se les diera oportunidad de trabajar en un horario a los chicos sin tener otras personas dentro. Así es. Para evitar en un momento dado ciertos accidentes. Así es. No nada más para los chicos, accidentes también hasta para los mismos padres de familia, que a veces no solamente son nuestros atletas máster o atletas que les gusta hacer deporte, porque el derecho es para todos, todos tienen derecho de asistir, pero también tenemos que pensar y ser conscientes que también hay prioridades y que estas prioridades abarcan a nuestros jóvenes atletas. Y aquí a mí, a mí como presidenta de la Asociación de Atletismo y como parte de la Comisión del Deporte Adaptado dentro de lo que corresponde a la Asociación Aguascalientense, pues fui una de las personas que pedía más que se autorizara este espacio. Apartar este horario, claro. Que no es todo el día, porque aquí estamos, se está cerrando entre comillas la pista de 5 a 8 de la noche. Después se puede usar como siempre. Después aquí la gente puede usar desde las 6 de la mañana que está abierta a las 5 de la tarde, de las 5 a las 8 trabajamos con niños, todos los niños, chicos, grandes, jóvenes, de entre 21 años, lo que son de 14 a 21 años, más aparte nuestras preselecciones, porque ellos están dentro de... Y después de las 8 de la noche, a las 11, de 8 a 11, pues puede asistir cualquier atleta, cualquier persona, a hacer su activación física o su deporte. Perfecto, pues ahí están los detalles, maestra, le agradezco como siempre que haya estado con nosotros. Vamos a ir a una pausa y bueno, la invitamos para que después nos comente en una ocasión futura lo que está haciendo con sus muchachos especiales, porque siempre hay buenos resultados y buenas noticias con ellos, maestra. Sí me gustaría comentar, aparte de lo que se está manejando ahorita de ciertas incongruencias de algunas personas que no entienden y que no están conscientes de que se debe de permitir este espacio para nosotros, pues también dar a conocer lo que se está haciendo en el instituto, porque se están haciendo muchos proyectos. Indudablemente, ¿qué es así? Y esos proyectos, pues es para el bien de nosotros, digo, de nosotros dentro de nuestros jóvenes. De los atletas, no de los deportistas. De los atletas, así es. Yo soy atleta, más sorpresa digo que de nosotros. Pero es para los atletas, es para el público, es para todos los proyectos que se están llevando a cabo, son excelentes. Ya habrá oportunidad entonces de platicarlo, maestra. Me gustaría que se pudiera platicar y hacer la invitación a todos los que nos están escuchando, pues de que reconozcan y entiendan que no lo estamos haciendo por mal, que nosotros, muy importante que conozcan esto, se hizo una reunión para que asistieron todos los entrenadores, asistieron todos los responsables de esto para que entre todos decidiéramos qué hacer. Es un compromiso. Nos vemos aquí, maestra, la próxima semana y seguimos platicando. Me gusta.